Oráculo poético para celebrar mis 60 poemas. Hoy estamos con una selección antología matices y pasiones, selección de Marta Muti de la editorial Duncan que yo también participé con un poema aquí, pero estamos con la página 60 y la página 60 es esta noche Agustín Ivo Queipo. Esta noche alguna cenicienta radiante de tibieza dejó de ser tortura. Un fulano que dice ser un Cristo reparte invitaciones a la nada. Dos ancianos guardando lo ganado mastican los carozos del pasado y las hojas de algún otoño nuevo sepultan con su sepia sus miradas. Esta noche, después de la marea, el arte forma parte del suspiro. Perversos corazones sacan su fuego a enamorar poetas. El padre de mis hijos duerme cómodamente en una plaza. Los ojos de su madre sacan su luna a iluminar cometas. Esta noche, los hijos del olvido esperan de su caldo para el alma y los santos, descascarando el yeso, anuncian los finales de la calma. Esta noche, son cuatro destrucciones las que forman el lecho de aladino, y hay radares que apuntan sus orejas para en algún momento destruirnos. Esta noche es la noche de sentir que vuelvo, sin los versos viejos de la escarcha en vena. Esta noche ríen mis inadaptados, porque ven en mi pecho reventar cadenas. Esta noche, Agustín Ivo Queipo. Matices y pasiones. Poesías en el oráculo poético.